Casi todos mis clientes ya me han llamado para decirme que necesito la casa preparada para verano ya y hoy os quiero presentar un par de espacios veraniegas para inspirarnos para la nueva temporada. A la hora de decorar una casa con inspiración veraniega no es tan complicado conseguir tonos muy claros, muchos materiales naturales, tapicería en abundancia pero tejidos naturales y sobre todo mucha luz, espacios abiertos, mucho blanco blanco roto lo hemos visto aquí en este vídeo. Y la mayoría de vosotros seguramente no tenéis el privilegio de tener una casa en la playa pero hoy os quiero presentar un par de espacios que os demuestren que un apartamento urbano también puede tener una inspiración de casa de playa con estos trucos que os acabo de decir. La tapicería es imprescindible. Llenamos la casa con mantas, con cojines, butacas, sofás en tonos inspiración mar exactamente en azul celeste o crema, por ejemplo, la mejor combinación. Y para la cocina exactamente igual, colores muy claros y no nos dejamos desviar del hilo conductor de los tonos muy neutros, no agregamos nada subido de color, para eso ya tenemos el comedor por ejemplo, pero para la cocina y el salón queremos tonos muy tranquilos como por ejemplo arena azul celeste, esto sí, elementos decorativos en abundancia. Y para el tornitorio el mismo concepto, un espacio sereno pero con muchos cojines, una panqueta por ejemplo, piezas decorativas, lámparas también inspiración mar, las alfombras siempre son de un gran apoyo a la hora de decorar una casa con inspiración veraniega. El vídeo de hoy ha sido algo más breve de normal, suscribiros al canal y daros a me gusta, y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque ese planeta lo tenemos que redecorar.